Mi nombre es Elena Corpas y soy profesora de formación y orientación laboral del Instituto Rivera del Tajo y les quería presentar la exposición que hemos elaborado, un grupo de compañeros sobre fotografía antigua de lo que fue el entorno del centro y alrededores en épocas anteriores, ya que nuestro instituto se encuentra ubicado en la actualidad donde en épocas anteriores se encontró la Casa de la Hilanza de la Real Fábrica de Tejidos de Seda, Oro y Plata, que estaba formada por trece casas o edificios donde se realizaban los oficios relacionados con esta tarea. Es una recopilación extraordinaria en la que he tenido el placer de poder contribuir desde ese grupo Talavera, Ayer, Hoy y Siempre, que publica un montón de fotos en Facebook, un grupo con más de nueve mil amigos y cuya finalidad es divulgar la historia de Talavera y, sobre todo, hacerlo con un carácter didáctico como es en este caso. El trabajo que se hizo hace un par de años con un profesor de dibujo fue señalar exactamente el escudo de la Real Fábrica de Seda y una reproducción de los primeros tejidos que salieron de aquí con sus colores originales. Estoy encantado de ver cómo ha quedado la exposición y, desde luego, hago una extensiva invitación a todos los ciudadanos que quieran venir a verlo porque, la verdad, merece la pena. Es muy bonita la exposición, es un magnífico trabajo lo que han hecho profesores y alumnos del Instituto Rivera del Tajo y yo creo que los talaveranos debían venir a conocerlo. ¡Gracias!